¿Qué tal mi gente? Gracias, gracias una vez más por estar aquí en mi canal, Eduardo Martel, el vikingo. Tenemos muchas novedades de boxeo, pero definitivamente, en la medida que avanza esta pelea, quería comentárselo a ustedes. El 22 de mayo, es decir, después de la pelea del Canelo del 8 de mayo, vamos a tener una pelea unificatoria en súper ligero, Junior Welter, en 140 libras, que es para chuparse los dedos por la calidad que va a tener esta pelea y porque no hay mejor pelea posible que hacer en 140 libras que la pelea que les voy a hablar. Nada más y nada menos que José Ramírez, el México americano, y Josh Taylor, el británico. Una pelea en la que están en juegos cuatro títulos, los dos que tiene José Ramírez y los dos que tiene Josh Taylor. No nos podemos quejar, dos peleadores invictos. 17 y cero tiene Taylor con 13 nocaut, 26 y cero, si no me equivoco, también tiene, y estaba viendo los numeritos, 26 y cero exactamente tiene Ramírez y 16 nocaut. ¿Qué nos enseña esto? Primero que, repito, hay que estar contento que tenemos nada más y nada menos que la mejor pelea posible en las 140 libras. Va a ser en Las Vegas, no se sabe cuál va a ser el lugar, no está claro porque ya vimos ya que Moparo, el mandamás de Torvald, dijo que no hacía más en la burbuja, se salió de la burbuja en el NGM. Uno pensaría que de aquí a mayo se va a abrir el estado de Nevada, por ende, Las Vegas y va a tener posibilidad de tener público. Eso es lo que tiene incluso esperando para declarar el sitio de la pelea del Canelo con Billy Joe Sanders, el británico. Entonces, cuando vemos todo esto, sabemos que va a ser el 22 de mayo, sabemos que va por ESPN, por ESPN Plus, sabemos que están los dos mejores en las 140 libras, que además no se unificaba en las 140 libras desde que en el 2017, Terrence Crawford, uno de los mejores peleadores, libra por libra, si no es mejor para muchos, unificara este peso y después simplemente los dejó vacantes y se fue para peso welter. Hay que estar contentos. Hay un elemento que nos gusta a nosotros, los que hablamos español, los que vivimos en Estados Unidos, los latinos, y hay una historia que en cuanto se habla de la pelea, se anuncia el México americano, dijo que le iba a declarar, que le iba a dedicar la pelea a la gente de Grand Valley, señoras y señores, y lo estoy haciendo así para los trabajadores que están todo el día trabajando para alimentar al mundo. La pelea es grande, pero nada es más grande que conseguir vacunas para los trabajadores en Central Valley. Eso demuestra el corazón que tiene el México americano José Ramírez, demuestra que no olvida de ninguna manera de dónde viene, quiénes son sus padres, dónde creció y quién es su gente. Y eso me parece que es magnífico, me parece que es fantástico y le da un toque humano a la pelea. Regresando al ring, pelea de pronóstico reservado, los dos pegan duro, los dos son muy buenos, los dos son los mejores, sin duda alguna, en las 140 libras. ¿Nos encontraremos una guerra? Yo espero que sí. Yo recuerdo Frampton contra Santa Cruz, hablando de británico con mexicano, la primera sobre todo, pelea del año espectacular, la que gana Frampton, muy apretada. La segunda pelea fue muy buena, la que gana Santa Cruz, pero cuando nos encontramos que se dan todos los elementos, que los ingredientes se suman para tener un gran pastel, definitivamente esta pelea tiene todo lo que necesitamos para hacer un gran combate y es en mayo. Si nos quejamos a veces o muchas veces o siempre, porque decimos muchos, dicen muchos, que el Canelo no está peleando con los mejores, yo creo que el 168 fuera de Dildirim sí lo está haciendo, si nos quejamos que el Canelo no está peleando con los mejores y queremos que los mejores peleen con los mejores, como el UFC, 140 libras, ahí está, es la mejor pelea posible. Con toque de campeonato, cuatro títulos de juego, el que gane va a ser el campeón indiscutible del asiento, 140 libras, el toque mexicano y latino, el toque humano por lo que dijo José Ramírez y ojalá sea con público para que vengan británicos también, ojalá sea con público para que vengan británicos. Ya hemos visto en Estados Unidos, hemos visto en Las Vegas, señoras y señores, cuando hay una gran pelea que tiene un británico, un inglés, en este caso es escocés, pero que tiene un británico, se llena Las Vegas, lo mismo con Ricky Hatton, del Soliwark, Ricky Hatton, aquello era una locura en sus peleas, ya sea con Mayweather o con Pacquiao que termina noqueado, pero aquello era una locura, se tomaba Las Vegas. Fury últimamente está haciendo que sus fanáticos ingleses, sus fanáticos británicos, vengan a Estados Unidos y armen un gran lío, señoras y señores, un gran lío, para decirlo de la mejor manera posible y más terrenal, un gran lío cuando vienen estos fanáticos británicos. Y esta pelea de 140 libras entre José Ramírez y George Taylor no debe ser la excepción, ojalá haya público, en mayo 22, ojalá haya público. Ya yo había hablado de esa pelea aquí, inicialmente se acuerdan que la habían puesto para el 8 de mayo, después se pensó que la quitaron por el tema de la pelea del Canelo el mismo día, se pensaba que la fecha iba a ser el 28, pues no, va a ser el 22. Y en Las Vegas, unificatoria, la mejor pelea posible en las 140 libras. Dejémonos de quejarnos y disfrutemos, disfrutemos de un combate tan bueno que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y viene Chocolatito, Gallo Estrada. Hay muchas peleas buenas. Fury, parece también que Fury. Y Joshua es solo firmar, ya lo dijo Poparo, que se ha puesto de acuerdo en todo. Solo firmar y viene con revancha, es decir, dos peleas. No nos quejemos más. El boxeo está dando muchas peleas posibles. Es cierto que Walter nos queda de ver y es cierto también, señoras y señores, que en las 135 libras queda de ver. Pero, señoras y señores, en estas 140 con el mexicano, el señor José Ramírez, y el británico George Taylor, tenemos que chuparnos los dedos y celebrar. ¿Alguna duda? Suscríbanse aquí para mantener la discusión deportiva activa en la campanita. La discusión boxística es con ustedes. Aquí estoy, en mi ciudad, en Miami, de Miami para el mundo. Los quiero mucho. Gracias.